El general Olivense Minaya, director del Comando Norese de la Policía Nacional, hizo un llamado este miércoles para que se entreguen a la entidad del orden Jeffrey Antonio Ventura, mejor conocido como El Mello y Alexander Mejía Abreu, para que respondan por la acusación de herir de bala a Juan Manuel, cuando estos se encontraban en un centro cervecero de esta ciudad. Mira, lo mejor es lo más recomendable que ellos se entreguen, tú sabes que ellos tienen variación de medidas, ellos se les habían conocido anteriormente, creo que les habían conocido tres meses, les varían las medidas, y andan haciendo, por lo mismo que se sometieron, lo están haciendo. Nosotros les soltamos a que se entreguen por la vía que ellos consideren pertinente, porque nosotros tenemos un equipo que anda detrás de ellos, tienen ya su orden de arresto, tienen ya su denuncia, y todo lo que ellos han hecho. Y es más afectible que ellos se presenten por la vía que ellos consideren de lugar aquí a la policía. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.